La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Ellos querían imponer el tema del tratamiento del artículo 52 con esa visión de que se aplique la ley que les aplica a la Cámara de Diputados. Esto es totalmente inaceptable. Nosotros entendemos que tenemos un reglamento que está establecido cómo tratar cuáles son las mociones de preferencia. Hay una definición de la moción de preferencia que no les guste, es otro tema. Hay un reglamento que tiene en cuenta todas estas situaciones. Cuando hay concejales que de alguna manera se salen del mismo, hay llamado al orden, incluso hay un artículo que establece que se puede votar que ese concejal no tenga más la palabra por esa reunión. Pero bueno, no hubo necesidad de llegar a ese extremo, pero bueno, las herramientas están. Y si pasara una situación de esa, no hay duda que hay que aplicarlo. Nuestro bloque, los bloques opositores, estamos todos unidos en ese tema, en cambiar la imagen del Consejo Eleverante, de cómo se delibera. Y bueno, en ese camino estamos. Con las nuevas autoridades se vio una discusión abierta respecto a la reglamentación del artículo 52, donde cada uno de los bloques planteó su posición respecto a lo que interpreta, digamos, de ese artículo y del funcionamiento del Consejo Eleverante y las comisiones. Es la primera vez en el año que veo una discusión abierta donde todos, cada uno manifiesta su opinión, y donde tratamos entre todos de encontrar una posición que trate de lograr el consenso. Más allá de que no lo logramos, por lo menos estuvo el intento de discutirlo para que cada uno muestra abiertamente qué es lo que piensa y después la comunidad a partir de ahí puede sacar sus propias conclusiones. Hoy lo que hicieron con la huida es, obviamente, seguir ocultando el tema porque evitaron la discusión, evitaron el debate, huyeron del debate. Había temas de reglamentaciones importantes que, sinceramente, el oficialismo no ha venido a discutir acá y huyeron despavoridos, obviamente, para no quedar en evidencia de que muchas veces no acompañan situaciones generales de necesidad de nuestra ciudad de Campana y de nuestros vecinos de la ciudad. Lo que argumentaron para levantarse e irse de la sesión es estar en contra de un artículo del reglamento, que es el famoso artículo 52, que muchas veces la gente no sabe de qué hablamos. Hablamos de una fijación de día y hora para el tratamiento de un proyecto que el oficialismo tiene frenado en las comisiones. Llegó el dictamen, les da la razón a los concejales opositores, les dice que la moción de preferencia está vigente, que es absolutamente legal, y cambiemos en una actitud de lo más intolerante, hace caso omiso y desconoce que llegó el dictamen de la asesoría, inventa alguna otra excusa para levantarse e irse del recinto. Siempre tratamos de debatir las cuestiones respecto del debate, hablando del debate, respecto a las comisiones, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, nosotros debatimos todos los proyectos en comisiones, los invitamos a modificar sus proyectos, porque muchas veces tienen fallas de carácter legislativo, fallas de carácter estructural, fallas de todo tipo, que necesitan ser modificadas a fin de que sean viables como ordenanza. Yo mocioné solicitando que vuelvan a comisión todos los proyectos, por considerar que no era válido la forma en que los habían introducido, y ellos obviamente votaron negativamente tratando de que esos proyectos se traten en el recinto sin tener siquiera un debate previo.